Chavales, antes de empezar con el vídeo, quiero deciros de que os recomiendo muchísimo que leáis mi novela ligera, El Reino del Otro Mundo, que de verdad estamos a nada de cumplir una locura de meta. Como podéis ver, tenemos 67.000 lecturas, es decir, estamos a 3.000 lecturas de conseguir publicar la novela ligera en una editorial. Es decir, yo cuando llegue a 70.000 lecturas en esta, haré lo posible para que esta sea publicada, por lo cual pido más que nunca todo vuestro apoyo. El link lo tendréis abajo en la descripción de la novela para poder leerla, donde encontraréis claramente la descripción un poco de la historia, que recuerdo si os gusta a Musoku Tensei, la mía seguramente también, porque el protagonista viaja y también es evolución de los personajes. Y aquí tenéis todos los capítulos, como podéis ver, publicados, que todos los viernes sacamos nuevos de estos. Por lo cual, ya sabéis, por favor más que nunca, vamos a apoyarlo que el link estará en la descripción. Muchas gracias. Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien. Y hoy os traigo un nuevo vídeo acerca de la tercera temporada de Konosuba. Sé que muchos tenéis muchísimas ganas de saber más acerca de este, ya que es uno claramente de vuestros animes preferidos y que tanto tiempo habéis estado esperando, por lo cual vuestra espera se está acabando, porque el vídeo que traigo hoy os va a gustar muchísimo. Por ello, muy atento para estar al tanto de todo lo que os vengo a mencionar. También chicos, claramente deciros de que os recomiendo muchísimo que os paséis por la increíble tienda de Megaotaku.com que dejaré el link aquí abajo en la descripción, es mi tienda preferida de figuras de anime donde vas a encontrar de todo tipo a espectaculares precios y con un grandísimo servicio, por lo cual ya sabes, más que recomendadas, de hecho es donde compro yo siempre todas mis figuras, por ello ya sabes, link aquí en la descripción. Y también claramente deciros de que luego de haber suscribido al canal y activo la campanita para tener todos los días nuevos vídeos de animes o por lo menos noticias de este. Por lo cual chicos, si queréis tener más vídeos espectaculares como este de Konosuba o estar más al tanto de todo lo que esté por venirse de Konosuba que puede haber información muy tocha dentro de muy poco tiempo, pues más que dicho, suscríbete también y activa la campanita para ello. Pues el caso chicos, es que como bien sabemos, Konosuba es uno de los animes que más ha estado destacando prácticamente desde que salió su primera temporada y que a muchísimas personas le ha terminado gustando, sobre todo también teniendo uno de los personajes más icónicos que hemos tenido en el anime y más destacados. Por eso el tarde que quiero recordar de que la primera temporada chicos, se estrenó en 2016 y esta contó con un total de 10 capítulos, siempre ha ido con un poco raro, ya que no es que suele tener 12 o 13, que hay algunos con 13, sino que ha tenido incluso menos, sino 10 capítulos, cosa que claramente esto ha llamado bastante la atención. Pues bueno, al año siguiente va y nos confirman que este va a tener la nueva temporada y justamente también sale esta con otros 10 capítulos más. Por lo cual desde 2017 hasta ahora no hemos tenido ninguna nueva temporada acerca de Konosuba. Claramente esto llama muchísimo la atención porque siempre al joder un anime que ha gustado muchísimo y ha tenido un grandísimo apoyo, que no haya sacado más contenido de este en varios años, pues es sorprendente, ¿no? Y llama mucho la atención. Por eso está chicos de que al cabo de un tiempo terminaron confirmando de que este contaría con su película en 2019 como para volver a avivar la llama de Konosuba, ya que obviamente es un anime muy famoso y sobre todo tiene unos personajes muy llamativos y que han gustado tanto que joder es muy buena publicidad sobre todo para tus mangas o novelas o videojuegos, lo que quieras promocionar. Entonces claramente por lo visto después de un tiempo han decidido al fin volver a sacar más contenido acerca de Konosuba chicos porque resulta de que han confirmado hace unos cuantos meses que Konosuba tendrá un nuevo proyecto de anime. Por lo cual claramente lo que podemos esperar con esto y que siempre cuando dicen que hay un nuevo proyecto de tal anime siempre acaba siendo una nueva temporada, por lo cual está más que ha creado que esto será pues la continuación de Konosuba. Entonces el caso es que esto claramente a todos nos hace muy feliz porque se confirmó pero ahí se quedó la cosa después de tantos meses. Al fin chicos nos han dado un nuevo comunicado y este pinta que de verdad va a ser el definitivo de todos. Y han dicho chicos de que este 28 de mayo darán la información más precisa acerca del nuevo anime de Konosuba que todos sabemos que es la nueva temporada, es decir, lo más probable es que nos digan pues que es una temporada de anime y además también de que esta pues se va a estrenar seguramente en tal determinada fecha. Y diréis, Víctor Uch, ¿cuándo entonces crees tú que podrías estrenarse la nueva temporada de Konosuba? Pues sinceramente chicos seguramente este día 28, que creo que quedan dos semanas aproximadamente, quedan unos 10 días pues claramente van a decirnos una fecha, la exacta no lo sé, pero sí una fecha nos va a dar 100%. Y creo que van a decir chicos que es para 2023 y diréis, Víctor Uch, queda mucho, no me seas así. Por estadística lo más probable es que esta nueva temporada salga en enero de 2023. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta tanto la primera como la segunda temporada se han estrenado en la temporada de enero. De normal los animes pues usan el mismo sistema que si se estrenen una animental temporada te voy a sacar las demás en esta también. No digo todos, pero la gran mayoría lo hacen, mirad de hecho Konosuba. Tanto su primera como su segunda temporada salieron en la misma fecha, de la misma temporada. Por lo cual yo creo que es muy obvio de que esas también lo van a hacer, sobre todo porque te van a ir alargando poco a poco en plan la espera. Y de hecho ya estamos casi por verano, seguramente pues a lo mejor dirán que es para 2023 y después a lo mejor de cuando ya esté por mitad la temporada de verano nos dicen que es para el año de 2023. Así es como se suele hacer y claramente recemos todos para que se confirme este anime para la temporada de otoño de este año. Yo todavía doy fe, no siempre ha sido exactamente todo súper exigente en este campo. Hay veces que han sacado temporadas en una misma fecha y de repente por la cara te sacan otra en otra fecha. No es lo común, pero posible es. Por lo cual todos estaremos deseando de que este anime finalmente se estrene en la temporada de otoño que es la mínima para que se estrene ya que la de verano está todo confirmado. La de julio por lo cual es muy imposible que se estrenara. Por ello recemos todo para que salga la última temporada de este año que sería en octubre de este, que es la de otoño. Por lo cual recemos, pero lo que digo que hay muchas posibilidades de que sea en enero. Pero bueno, lo importante es que hay nuevo contenido, que el 28 dará más información. También por si a la gente le interesa van a dar más información acerca del videojuego de Konosuba. Por lo cual yo igualmente estaré muy atento al todo y seguramente que en el video de Konosuba del anime si hay algo importante del videojuego también lo meta en este. De así pues hago dos en uno para la gente que le interese cosas puntuales del juego. Así que chicos, pues esto ha sido todo. La verdad una información muy simple precisa de que seguramente que a muchos os ha servido muy de utilidad y alegría. Por lo cual suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto del día 28 de mayo de todo lo que esté por venirse porque seguramente confiamos en que va a ser espectacular y ojalá sea un anime y no con 10 capítulos sino por lo menos con 12. Esos dos demás agradecerían demasiado que les cuesta. Tienen mucho contenido para animar. Así que un saludo y hasta el próximo video. Chao chicos.